Hola a todos. Hashtag, ahí lo tienen en la pantalla, AdLearning Impact. Vamos a hablar brevemente acerca de estas ideas que tienen que ver con el aprendizaje digital y los ecosistemas. En primer lugar, muchísimas gracias a los amigos de Santillana porque son líderes. Han conseguido conjugar una conferencia extraordinaria en la que se van a tratar una serie de asuntos importantísimos. Yo hubiera querido estar en España, pero los dioses de los viajes aéreos tenían otros planes para mí. En fin, muy brevemente, yo quería comentar brevemente la direccionalidad de la tecnología pedagógica, de la tecnología del aprendizaje y lo que todo ello representa cuando hablamos acerca de la cooperación entre los proveedores, cuando hablamos acerca de las instituciones, educación superior, K-12, educación profesional, formación. En fin, yo llevo trabajando en el IMS Global Learning Consortium hace mucho tiempo, hace 20 años. Yo fui uno de los patrocinadores, trabajaba en ese momento en Workall. Yo, básicamente, pues vengo del mundo de la empresa, del campo del aprendizaje, pero llevo ya siendo CEO unos 12 años aproximadamente y hemos visto cosas interesantísimas en los últimos 12 años. Cosas que tienen que ver con la implementación de la tecnología, el uso de la tecnología en el campo de la educación. Me refiero al hecho de que el objetivo último, ahora, se comprende claramente. El objetivo es el siguiente. La mayor parte de las instituciones del aprendizaje se plantean un rumbo en concreto y, por supuesto, hay muchas aplicaciones distintas. Pero, en relación con el aprendizaje, la idea fundamental es la de aprovechar la tecnología para conseguir una personalización, podemos decir, un abordaje que se centra en el estudiante, en el alumno. Instrucción centrada en el alumno. Y esto se consigue conjugando distintos conjuntos de modelos instructivos o instruccionales con distintos tipos de valoraciones, distintos tipos de preparación de informes, instrucciones, pautas, utilizándolo como bucle de retroalimentación para adaptar esas soluciones precisamente a las necesidades del aprendiz, del alumno. Es interesante porque puede ser implementado a distintos niveles. Puede ser, por ejemplo, utilizado a nivel de curso, a nivel de competencias, a nivel de asignatura, a nivel de programa. Es decir, el programa en sí es adaptable, se adapta a quien está aprendiendo. Y, además, es de aplicación a lo largo mismo de toda la vida del alumno. Bien, pues, pensándolo, entonces, aquí vemos una serie de modelos, modelos para el aprendizaje. Nadie sabe cuál es el óptimo. No se sabe, ¿verdad? Es un campo interesantísimo de investigación. Hay una taxonomía que aflora en los 80. Es Benjamin Bloom. Se llama la taxonomía de Bloom. Y él crea esta jerarquía, esta pirámide, podemos ver, desde las formas más sencillas del aprendizaje a las formas más complejas. Ahora, lo que es distinto, si comparamos el hoy con los años 80, es que hay muchas más herramientas digitales para el aprendizaje que pueden ser utilizadas. Esto lo he visto en Internet. Y apreciamos el concepto de las distintas herramientas que se utilizan a distintos niveles de la jerarquía de Bloom. Pero lo veamos, ¿cómo lo veamos? Si participamos activamente en el campo de la formación o educación digitales, pues lo sabrán y probablemente están en ello directamente. Hay una auténtica explosión, explosión de distintas herramientas de aprendizaje digital que proceden de distintas empresas que se encuentran en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, desde luego, los inversores invierten muchísimo en este campo, muchísimo más que antes. Y esto es fantástico, esto es fantástico. Pero también da lugar a ciertas expectativas que a su vez arrojan desafíos. Las expectativas, pues, las expectativas en cuanto a las aplicaciones, si pensamos en este conjunto muy diverso de aplicaciones del aprendizaje, son las siguientes. En primer lugar, los usuarios ahora mismo dan, por supuesto, que la tecnología supere la mera ventaja en la productividad. Por supuesto que es importante, los distintos sistemas de gestión del aprendizaje se utilizan para ayudar con la productividad que consiguen maestros y alumnos, pero la mayor parte de las instituciones piensan, quiero más, quiero que la tecnología mejore el aprendizaje y la enseñanza. Y han sabido comprender que para que la experiencia del usuario funcione bien, van a necesitar estos distintos productos para que trabajen conjuntamente. No por separado, no lanzados individualmente de una plataforma móvil, por ejemplo, sino que trabajen conjuntamente de alguna forma para que utilicen el producto en el momento adecuado, para poder compartir datos entre productos. Esto ayuda a los padres, a los alumnos, a los profesores a entender dónde están y qué está sucediendo en términos más amplios que si solo utilizan una aplicación. Entonces, lo que se ha creado es una expectativa de una especie de ecosistema de productos que trabajan conjuntamente. Y la realidad es que en el sector educativo, esto tiene que ir más allá de una sola plataforma o pequeñas plataformas, que es lo que vemos ahora mismo en el mundo de consumo. Esto no está pasando, sin embargo, en el sector de la educación. Se ha intentado, no ha funcionado demasiado bien, porque la realidad es que necesitamos mucha diversidad de herramientas, plataformas y, por supuesto, la mayoría de los participantes en el espacio educativo no son decenas de millones de dólares. No es de ese tamaño y no pueden dominar el mercado desde ese punto de vista, como se puede hacer en el espacio de consumo. Hay una organización analista que se llama Future Source, basada en el Reino Unido, y estas tablas están un poquito desfasadas, pero básicamente se plantean una pregunta muy importante, y es la siguiente. Bien, necesitamos un ecosistema. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese ecosistema? ¿A qué da lugar? Y uno de los motivos por los cuales me gusta referirme a su trabajo es porque son una de las pocas organizaciones que, de hecho, ha investigado esto y ya ha trabajado en la solución, y realmente es impresionante. Pero lo que señalan ellos, y creo que yo estoy al 100% de acuerdo, es que el ecosistema tiene que simplificarse para el usuario final. Tiene que simplificarse. Así que sí, todo el mundo quiere un ecosistema, pero tenemos muchas fuerzas que compiten entre sí, que quieren diversidad, pero al mismo tiempo, esa diversidad tiene que trabajar bien conjuntamente. Y notarán que en este gráfico se refieren a un trabajo de IMS que es muy relevante. Porque ETI es un estándar de IMS, y algunos de los ponentes que van a hablar en la conferencia de hoy de Santillana también están participando en esto. La mayoría de los que están en la página son miembros de IMS. Bien, si hablamos de ecosistema, entonces IMS, mi organización, está intentando hacer frente a ese desafío, creando un ecosistema que no se base en una sola plataforma y que no sea de un solo proveedor, sino que sea desarrollado de forma cooperativa entre las principales instituciones, además de proveedores. Nos queda mucho camino por recorrer, pero algunas de las cosas que se están haciendo son muy positivas. En los últimos 12 años, IMS ha crecido de forma significativa en el número de miembros. Si van ustedes a nuestra página, imsglobal.org, verán quién es quién. Una lista de organizaciones líderes que son miembros en el espacio de tecnología educativa. Y verán que hay muchísima colaboración entre muchísimas entidades y distritos escolares, gobiernos, proveedores, etc. IMS también es una organización muy interesante. Eso es lo que se necesita en este espacio. Y hemos trabajado por delante de las tendencias de las diferentes tecnologías. Y esto es importante porque, como todos ustedes sabrán, estas tecnologías están desarrollándose muy rápidamente, están evolucionando. La gente está hablando, y van a ustedes a hablar hoy, de blockchain. IMS se está centrando en encriptación y también algunos aspectos de blockchain, porque estamos por delante de la curva, digamos. IMS en los sistemas de gestión de aprendizaje estaba ahí por delante cuando empezó en los 90 a trabajar en estos temas. Así que creo que entendemos bastante bien lo que está por venir y nos vemos como una organización de desarrollo de mercado, pero también una organización que establece normas o estándares. En otras palabras, nos vemos como una organización donde los proveedores, líderes y organizaciones de usuarios finales se reúnen para que todo esto sea una realidad. El crecimiento de IMS ha sido impresionante en América del Norte y en cuanto a la educación, sobre todo, porque la educación es un fenómeno regional. Así que para crear un ecosistema tienes que crecer en diferentes sitios. Tenemos una larga historia en Europa y mucho liderazgo en Europa a la hora de desarrollar estándares IMS y en el último año nos hemos centrado en tratar de crecer nuestra presencia en Europa, sobre todo. Ya tenemos muchos líderes muy fuertes en Corea del Sur y Japón y otras partes del mundo y está funcionando muy bien. Y también uno de los desafíos que hay en Europa es la diversidad de intereses y necesidades. Una de las áreas clave de interoperabilidad, este gráfico lo encontrarán ustedes en nuestra página web y realmente nos muestra las cinco áreas más importantes para nosotros y en las que nos estamos centrando. Y uno de ellos es el currículo digital. Otro es interoperabilidad entre el currículo digital y las herramientas. Vemos ahí en la parte de fuera de la imagen, dentro de la imagen, estos son actividades de trabajo y IMS está en el medio. Esas son menos importantes ahora mismo. Pero la parte de fuera, herramientas de aprendizaje, interoperabilidad con plataformas de aprendizaje, analítica, credenciales digitales y evaluación. Y sobre todo el área de aplicaciones, herramientas e integración de plataformas es muy candente, es muy importante en el mundo ahora mismo. Y de hecho, haya facilitado las normas que tenemos y esa evaluación de los currículos digitales. Las áreas que más van a crecer en el futuro están las dos abajo, las credenciales digitales y analíticas de aprendizaje. Estas son herramientas importantísimas y las credenciales digitales tienen un gran futuro, donde la mayoría de las personas ven que es importantísimo que los alumnos puedan conseguir un mejor resultado de su experiencia educativa, que es simplemente una transcripción. Bien, una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años en IMS es que desde el punto de vista institucional, las normas tienen que simplificarse. A las instituciones les importan mucho las ventajas de las normas, les importan un poquito los estándares, pero les importan más las ventajas de los estándares que los estándares en sí. Así que hemos desarrollado programas, una hoja de ruta para estas normas o estos estándares. Y creo que esto es aplicable a K-12 y a otros campos, aunque sea desarrollado específicamente para K-12. En primer lugar, tenemos que establecer unos cimientos para la interoperabilidad, luego tenemos que ver qué estándares tenemos que utilizar y desde ahí llegamos a cosas más sofisticadas y mejoras. La buena noticia es que hoy en día no es tan difícil el conseguir éxito con los estándares. Este es un gráfico de un distrito escolar que es el séptimo más largo, perdón, más grande de Estados Unidos, 120.000 alumnos y pudieron capacitar 2 millones de objetos, de herramientas que utilizan ahora estos profesores de este distrito escolar. Otra cosa que ha hecho IMS que es muy importante para hacer crecer el ecosistema es poner a prueba la interoperabilidad. Invertimos muchos recursos en desarrollar recursos de pruebas, de exámenes, de estar para que nuestros miembros puedan certificarse. Tenemos un directorio y una cosa muy importante que hay que hacer a nivel regional es esta. También en línea con la secuencia de adopción, tenemos muchos recursos en nuestra página web para los distritos escolares y entidades de educación superior. O sea que IMS no solamente es una organización de estándares, también está haciendo mucho trabajo para ayudar en la aplicación de estas normas, de estos estándares para tener un gran impacto en el aprendizaje. Finalmente, antes de entrar al turno de preguntas, estas serían mis conclusiones. Y hablaremos más de esto en el futuro, seguro. En primer lugar, necesitamos, al aumentar las tecnologías digitales de educación, los proveedores necesitan eficiencia para que la integración entre sus sistemas funcione mejor. Pero también los distritos escolares, las entidades, la formación de empresas también necesitan poder integrar todos estos productos porque va creciendo el número de productos y plataformas. Seguramente el ecosistema no va a venir de un proveedor de cómo ha pasado en el espacio comercial de Internet, porque hay demasiada diversidad. Hay diversidad regional y también hay diversidad en una sola región. IMS lo ha hecho muy bien en Estados Unidos y se ha convertido en omnipresente. Es el marco que se utiliza para todas las plataformas de aprendizaje y todas las herramientas de aprendizaje. Y realmente queremos expandir esto a nivel global, pero nos damos cuenta que para hacerlo tenemos que centrarnos en regiones concretas. Y las necesidades que tienen esas regiones, ¿podemos hacerlo? No lo sé, pero esperamos que con socios como Santillana podamos conseguirlo. Ahora vamos a entrar al turno de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rob, por tu intervención. Desde luego es un privilegio poder contar contigo en este Congreso de Tecnología Educativa de Santillana. Y como decías, vamos a empezar el turno de preguntas. Está con nosotros Carlos Vallespín, que nos va a ayudar también. La primera pregunta que queríamos hacerte era si existe realmente un roadmap sobre la implantación de los estándares tecnológicos educativos en Europa y en América Latina. Sí, esa es una magnífica pregunta. Muchísimas gracias por esa pregunta. La respuesta es que no, la respuesta es no. Lo que tenemos en diferentes regiones es que han adoptado estándares IMS de forma muy agresiva. La hoja de ruta es por región y es muy concreta a la región. Por ejemplo, en K-12, a lo mejor ahí hay una hoja de ruta distinta que en, por ejemplo, formación para empresas. Pero la buena noticia es que como IMS lleva trabajando bastante en ello, somos muy buenos a la hora de apoyar las necesidades de nuestros miembros para desarrollar su hoja de ruta regional. También podría decir que hemos aprendido, como dije en mi breve presentación, que estas normas van saliendo la una de la otra. O sea que mientras que puede haber la necesidad de elegir diferentes estándares para resolver diferentes problemas, y eso está muy bien. La realidad es que básicamente tenemos que establecer nacimientos para la interoperabilidad. Luego tenemos que centrarnos en valor añadido más específico. Según las necesidades del espectro, mejoras de instrucción, y creo que estas platillas de programas que tenemos son muy fáciles de utilizar en muchas regiones. Nuestra experiencia en Japón ha sido muy interesante en este sentido, porque tuvimos relaciones que son ya muy duraderas, muy largas, y ellos elegían y les emocionaban mucho algunas cosas más que otras. Pero en los últimos dos años, cuando se intensificó la interacción, ahora se han interesado más en un roster, que es un estándar de IMS para permitir que todo lo demás se produzca. Entonces, si empezamos con uno, esto facilita que se utilicen luego otros. Esa es una conclusión a la que llegaron ellos. Espero que cosas parecidas pasen en otras regiones con el liderazgo de diferentes organizaciones que participen en ello. ¿Cuál es la mejor forma de concienciar al sector externo de la adopción de los estándares educativos? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? Sí, esta es una pregunta muy importante en cuanto se adoptan los estándares, sobre todo en el fenómeno regional como es la educación. Y creo que lo más importante es tener la capacidad de reunir una masa crítica de participantes, aquellos que de hecho puedan crear movimiento en el mercado. Esto, desde luego, es el elemento crítico más importante y a partir de ahí hay un par de propuestas de valor distintas que habría que explicar muy claramente desde el punto de vista del proveedor. Básicamente, este estándar tiene que facilitar las integraciones más fácil de lo que están hoy. Ese es el objetivo. Es un asunto interesante. En teoría, si hay una norma, un estándar para todas las integraciones, esto elimina muchas otras que hubiéramos tenido que plantearnos. Esto es importante, claro, pero hemos visto que no solamente tenemos que tener presente ese objetivo a largo, tenemos que tener un objetivo a corto. Y es que el estándar nos permite una mejor integración ahora, ahora, con un socio. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que nos hemos centrado en estándares que pueden ser implementados rápida y fácilmente por proveedores. Ellos aprecian que es valioso. Y desde el punto de vista institucional, aquí es donde esta propuesta de lo que propician los estándares es importantísimo. Por eso nos centramos en este término, ecosistema. Porque lo que importa es que los productos trabajen juntos, que se puedan utilizar de forma conjunta. Tiene que haber una gran serie, una abundante cantidad de productos que puedan funcionar de forma conjunta. Así que no nos planteamos un pequeño segmento de líderes que rápidamente se hacen con las normas y los estándares y no les cuesta adaptarse. Eso, bueno, es así en algunos pocos casos. La mayoría de las personas necesitan ver cómo funciona y decir, ah, todo ello funciona conjuntamente. Una cuestión más. ¿Cómo una empresa como Santillana puede apoyar a IMS Global Learning Consortium y viceversa para la adopción de los estándares en el sector head tech en Europa y en América Latina? ¿Cómo una empresa como Santillana puede apoyar a IMS Global Learning Consortium y viceversa para la adopción de los estándares en el sector head tech en Europa y en América Latina? Sí, sí, gracias por esa pregunta. Por supuesto que nos encantaría. Yo creo que IMS puede ayudar a Santillana de las maneras que acabo de describir. Entiendo que el pasado éxito o los pasados éxitos, el hecho de que conocemos los estándares, sabemos que se pueden implementar de forma creciente, pueden unos aprovechar los otros, podemos aprovechar también esta propuesta, los participantes se aprovechan. Bueno, pues, ¿cómo puede Santillana ayudar a IMS? Aparte, evidentemente, de esos conocimientos acumulados en el lenguaje y en las culturas propias, bueno, pues es que Santillana es una empresa excelente que conjuga un ecosistema. Esto es importantísimo, es muy importante, es una empresa que puede liderar, porque es importante comprender que hace falta un ecosistema, es importante conjugar ese ecosistema. A lo mejor habrá que involucrar a ciertos competidores y es que es importante saber que Santillana es un líder con estas características. Esto es importantísimo, es crucial, es esencial. IMS cuenta con los procesos, las pautas, las reglas, claro que sí, pero en última instancia, la verdad es que es importante comprender qué es lo que hace falta en la región, quiénes son los socios esenciales, cómo vamos a conjugarles a lo largo del tiempo. Y así conseguiremos validar esta propuesta desde el punto de vista tanto del proveedor como del usuario final. Vamos a ver ya un turno de preguntas del público, de los que estáis aquí. Cualquier cuestión que os interese, que nos conteste Rob desde Orlando, abrimos ya el turno de preguntas. Tú tienes una, Carlos, adelante. Mi pregunta sería si además de los estándares que tienen que ver con educación que ya tenemos a nuestra disposición, IMS está trabajando además en algún estándar para aquella parte de la educación que tiene menos que ver con la educación, que son los pagos y los contratos. Bueno, pues nosotros en IMS, intentamos centrarnos en los estándares que tienen que ver con la enseñanza, las tecnologías de la enseñanza y del aprendizaje, porque no queremos no queremos descentrarnos en lo que estamos haciendo. Así que con mucho cuidado diríamos, pues no tanto, no tanto. Pero bueno, es interesante recordar también que justo la semana pasada nos reunimos, una reunión trimestral en Microsoft, en Redmond, y la semana anterior se había celebrado una conferencia muy importante en Estados Unidos, en Filadelfia. Estuvimos en contacto con las instituciones de EDUCOS, que es como se llama esta conferencia, y es interesante ver que esta idea de los contratos, este planteamiento de contratos interoperables, pues va siendo cada vez más importante a medida que escala este sector, el del EdTech. Hay pocos campos en los que si tuviéramos unas clasificaciones susceptibles de ser leídas por máquinas, con sus disposiciones y provisiones en los contratos, pues la verdad es que la adquisición de los productos sería muchísimo más fácil. Y en potencia protegería la privacidad del usuario, la privacidad, el derecho a la intimidad. Así que IMS ya se centra en cómo una aplicación o una plataforma de aprendizaje puede intercambiar información acerca de lo que consigue hacer la aplicación con la información que obtiene de los usuarios. Asuntos relativos a privacidad, al derecho a la intimidad. Nosotros pensamos que nosotros lo vamos a propiciar de forma tal que cuando llegue el momento de la instalación, esa información pueda efectivamente ser intercambiada. Así que en EDUCOS hemos entendido, hemos aprendido que necesitamos lo mismo desde el punto de vista de los contratos, en términos generales, para la tecnología de la educación. Así que la privacidad, el derecho a la intimidad es importante. Pero hay otras partes de los contratos que también y en teoría siempre pueden ser codificadas. Por ejemplo, un conjunto de contratos modelos para que se transformen en información que se intercambia cuando el producto se inscribe en el ecosistema y es instalado posteriormente dentro de la empresa. Así que a mí me parece que este es un campo en el que sí nos vamos a adentrar. Quizás no de forma tan amplia como usted sugiere, pero para que sea escalable, para que sea más fácil verdaderamente adquirir estos sistemas para que los proveedores puedan enchufar, como dicen, enchufarse. Así que sí, nos vamos a centrar también en este campo de aquí a futuro. Gracias. ¿Más preguntas? Ok. Sí. Aquí hay. Te lo hago en castellano y traduces, ¿vale? Bueno, sabemos que integrar un estándar en una solución educativa no es trivial. ¿Está pensando IMS Global en tener alguna solución open source que facilite la integración de estándar por parte de los fabricantes de tecnología? Bueno, brevemente, sí, pero voy a dar algo más de detalle. Hay muchos proveedores de código abierto open source que son miembros de IMS y sobre todo en el campo de la educación. Son agresivos a la hora de plantearse adoptar los estándares IMS. Por ejemplo, Instruct o Canvas, Ludo, la plataforma Cal, CalTura, son unos pocos solamente de los muchos que hay. Nosotros fomentamos, animamos a esos proveedores de código abierto para que se planteen el uso de los estándares IMS. Y luego hay otros muchos proveedores que se enganchan, ¿no? Literalmente, se enganchan. Lo que nosotros hacemos en IMS es crear bibliotecas de códigos que son de código abierto, de open source. Y a veces sí que hay implementaciones sustentibles de ser referenciados que son de código abierto. Depende de lo que haga falta. Pero estamos convencidos de que básicamente son bibliotecas de códigos en distintos lenguajes. Por ejemplo, Caliper tiene bibliotecas de código disponibles en abierto que son de aplicación en distintos lenguajes de desarrollo de software. ¿Y por qué nos centramos en estas bibliotecas de código? Bueno, pues porque estamos intentando facilitarle la vida a los desarrolladores para que se hagan con ese código y lo implementen. Así que están ahí licenciados con Apache 2 porque nos ha parecido, hemos visto que es la mejor alternativa para la implementación comercial o de cualquier naturaleza y encaja bien con los estándares. En general, los liberamos cuando estamos seguros de que el estándar funciona. O sea que estas bibliotecas se están desarrollando en parte por el equipo de IMS y conjuntamente con los proveedores que trabajan alrededor de la mesa con IMS, así que la respuesta sería que sí, pero conjugando varias plataformas. A veces proveedores que sencillamente quieren participar en IMS pero sin llegar a ser miembro formal. Consiguen ellos primero sus ejemplares gracias a lo que están haciendo estos otros proveedores de código abierto porque van a plantarse en el mercado de forma mucho más robusta, mucho mejor, más sólido. Y si participan en el desarrollo del estándar, pues suelen conseguirlo mucho más rápidamente. Mucho más rápidamente. O a lo mejor, bueno, si no antes, a la vez. Va a depender del estándar concreto. Pero bueno, todos hemos aprendido que código abierto, open source es absolutamente esencial para que los estándares tengan éxito. De forma que trabajamos codo con codo con nuestros asociados para que esto efectivamente suceda. Otra vez. ¿Cuáles son los beneficios que las empresas del sector de tecnología educativa aunan con la innovación tecnológica del IMS Global Learning Consortium? Bueno, pues la respuesta sería que hay bastantes ventajas, ¿no? Y hacerse con todas ellas va a depender de la madurez de la adopción. Va a depender de eso. Pero una vez arranca el ecosistema, vamos a ver que los clientes quieren los estándares abiertos. Una vez entienden las instituciones que los estándares son, que funcionan, que están a disposición, que no son excesivamente caros, pues los van a pedir, los van a pedir porque les gusta la flexibilidad, les gusta poder elegir, les gusta que sean más económicos, les gusta todo lo que brindan estos estándares. Si los clientes quieren algo, pues es bueno que los proveedores se lo den, ¿no? Lleva un tiempo llegar a ese momento, o sea que en las primeras etapas a la hora de desarrollar el ecosistema, como decíamos antes, pues la verdad es que se resume en que los proveedores trabajen conjuntamente para que tomen conciencia de que el llevar a cabo 100 integraciones distintas con APIs customizados, un modelo LTI, por ejemplo, que puede ser utilizado en todas estas plataformas, en todos esos productos, pues se convierte en un gasto que verdaderamente no vale la pena si estamos centrándonos en la innovación en vez de en la integración. O sea que ese retorno, esa ventaja para los proveedores es apreciarla, comprender que existe, es algo que les anima. Y luego los proveedores también al trabajar con IMS ven que nosotros tenemos experiencia con los estándares y podemos individualizarlos pensando en las necesidades regionales, incluida la parte de los exámenes. Ahí se puede ahorrar dinero, ahí podemos escalar, pero también hay una red excelente, tenemos esta fantástica capacidad y dentro de las regiones intentamos establecer redes regionales, pero conectándonos con la red global, muchos proveedores ven que esto es de gran utilidad. Como he dicho antes, también contamos con múltiples recursos que salen antes, están a disposición de los miembros porque se están desarrollando conjuntamente con los estándares, así que a muchos proveedores esto les parece muy útil. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Lo dejamos aquí entonces? Bueno, pues tendremos que despedir a Rob, darle las gracias. Rob, muchísimas gracias por haber estado desde ahí, desde Orlando, gracias a las tecnologías. Esperemos que los demonios de esos vuelos aéreos no te impidan estar con nosotros en otra ocasión. De verdad que ha sido un privilegio escucharte y compartir contigo todo lo que sabes sobre la aplicación de tecnologías, de estándares tecnológicos en la educación. Un fuerte aplauso desde aquí, desde Madrid. Muchos besos, Rob. Muchísimas gracias y adiós a todos.